Y luego la pregunta que has dicho de cómo nos sentimos rodando, al principio, para nosotros es nuestra primera película y nosotros tampoco íbamos a pensar cuánto tiempo de rodaje pero todo es hacerse, todo es hacerse, la primera semana era duro, la segunda semana era duro, hasta que te vas acostumbrado, la última es duro también, la última también está dura pero bueno, todo es hacerse